Este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, recordándote que no temas. Mi fuerza te sostiene en todo momento, y mi amor nunca te abandona. Acompáñame en esta reflexión, donde descubrirás cómo estoy contigo en cada paso, brindándote valentía, paz y fortaleza. En los momentos más oscuros, permite que estas palabras te llenen de esperanza y renueven tu espíritu. No te pierdas esta poderosa revelación que cambiará tu vida. Hijo mío, hija mía, te he visto y te he escuchado en los momentos de angustia. Cuando las olas de la vida han querido arrastrarte, cuando el temor ha llenado tu corazón y te ha hecho dudar de lo que eres capaz de hacer, hoy vengo a ti con un mensaje claro y firme, no temas. Yo soy tu Dios, y mi fuerza te sostiene en todo momento. Desde que te formé en el vientre de tu madre, ya te conocía. Sabía cada uno de tus pasos, cada una de tus luchas y también cada uno de tus triunfos. Nunca has estado solo, ni lo estarás. Yo he caminado a tu lado, y aunque a veces sientas que no me ves, estoy más cerca de lo que puedes imaginar. Confía en mí, yo soy tu refugio cuando las dificultades parecen insuperables. Recuerda lo que ya te dije, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es para ti. Hoy quiero que la tomes y la guardes en tu corazón. Mi poder es infinito, mi amor es eterno, y te estoy cubriendo con mi manto de paz. Quizás has enfrentado situaciones que te han hecho dudar, momentos en los que el dolor o la incertidumbre te han nublado la mente. Pero te digo, no temas, porque cuando estás débil, es cuando mi fuerza se perfecciona en ti. No te he dejado, no te he abandonado. Estoy aquí, sosteniéndote, fortaleciéndote y dándote nuevas fuerzas, como las del águila, para que puedas seguir adelante. Sé valiente, porque estoy contigo. Sé que a veces es difícil mantener la valentía cuando las olas de la vida se levantan, pero hoy te pido que seas valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Recuerda a Josué, a quien le dije, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Estas palabras no fueron sólo para Él, son también para ti. Cada paso que das está bajo mi cuidado. Yo he trazado el camino delante de ti, y aunque no siempre lo entiendas, debes confiar en que todo lo que hago es para tu bien. Mi amor por ti es más profundo que el océano y más vasto que los cielos. No hay lugar al que puedas ir donde mi amor no te siga. Así que levanta tu cabeza, hijo mío, hija mía, y sé valiente. Yo estoy contigo, mi presencia te acompaña en todo momento, y nada te podrá separar de mi amor. Mi fuerza es tu fortaleza. ¿Te has sentido débil últimamente? ¿Has pensado que no puedes continuar? Déjame recordarte lo que dice mi palabra, Yo doy esfuerzo al cansado, y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. No estás sólo en esta batalla. Mi fuerza es tuya. Cuando sientas que no puedes más, cuando tus rodillas tiemblen y tu corazón se desespere, clama a mí, y yo te daré nuevas fuerzas. Como le dije a Pablo, también te digo a ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si sientes que estás caminando en un desierto seco, recuerda que soy yo quien hace brotar agua en el desierto y ríos en la soledad. No importa cuán agotado estés, no importa cuán grandes parezcan tus problemas, yo soy más grande que cualquier circunstancia. Yo soy tu roca, tu escudo, tu fortaleza en tiempos de tribulación. Camina en fe, no en temor. El miedo es una emoción poderosa, lo sé, pero no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que recuerdes estas palabras cada vez que el miedo intente controlar tu vida. No permitas que el miedo te paralice, porque yo estoy contigo en cada situación, en cada desafío. Estoy a tu lado. Camina en fe, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando los gigantes se levanten, cuando las murallas parezcan infranqueables, pon tu confianza en mí, y verás como esos gigantes caen y esas murallas se derrumban. No tienes que luchar solo, porque yo peleo tus batallas. Yo soy tu protector, tu defensor, y no hay nada ni nadie que pueda contra mí. No desfallezcas, mi propósito se cumplirá. Puede que a veces te preguntes, ¿por qué, Dios, por qué me está pasando esto? Sé que las pruebas no siempre son fáciles de entender, pero te aseguro que todo tiene un propósito. Lo que estás viviendo ahora, aunque doloroso, está preparando algo mucho mayor en tu vida. Mi promesa es que a los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien. No desfallezcas, porque yo tengo planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un tiempo y una razón. Aunque a veces te sientas perdido o confundido, confía en mí. Yo soy el alfarero y tú eres la arcilla. Estoy moldeándote, estoy perfeccionando tu vida para que cumplas con el propósito que tengo para ti. Imagina, hijo mío, hija mía, que mis manos están siempre extendidas hacia ti, listas para sostenerte en cualquier momento. No hay caída tan grande que yo no pueda levantar, no hay oscuridad tan profunda de la que no pueda rescatarte. Cuando sientas que no puedes más, cuando las cargas del mundo pecen sobre tus hombros, ven a mí. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En mí encontrarás descanso para tu alma. Te sostendré en mis brazos, como un padre amoroso sostiene a su hijo. No tienes que cargar todo solo. Déjame ser tu refugio, tu descanso y tu fuerza. Nunca te abandonaré. Quiero que guardes en tu corazón esta promesa, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque todos te abandonen, aunque el mundo se vuelva en tu contra, yo siempre estaré contigo. No hay nada que pueda separarte de mi amor, y nunca permitiré que caigas más allá de lo que puedas soportar. Estoy contigo en cada momento, en cada paso que das. Recuerda cómo caminé con mis discípulos en medio de la tormenta. Aunque el viento soplaba fuerte y las olas se levantaban, yo estaba allí. Cuando parecía que todo estaba perdido, me levanté y calmé la tormenta. Así es también en tu vida. Puede que las tormentas sean feroces, pero no olvides que estoy contigo en la barca. A mi palabra, toda tormenta se calmará. Te amo con amor eterno. Por encima de todo, quiero que recuerdes esto, te amo con un amor eterno. Mi amor por ti no tiene fin, no tiene límites. Es un amor que lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo y lo vence todo. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos, y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Mi amor por ti es incondicional y eterno. Incluso cuando fallas, cuando cometes errores, sigo amándote con la misma intensidad. Estoy aquí para ti, esperando siempre con los brazos abiertos, listo para abrazarte y restaurarte. Como el padre que espera al hijo pródigo, yo también espero por ti. Siempre dispuesto a recibirte y a celebrar tu regreso. Hijo mío, hija mía, no temas. Clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida, hijo mío. Escucha mis palabras y atiende mi voz. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, donde estoy contigo desde el principio de tus días. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Hoy quiero decirte que ya no tienes por qué estar triste, afligido o preocupado. clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida. No importa cuán grande y pesada sea tu carga. Cuán desesperanzado te sientas. Siempre estoy aquí, y para ti. No hay problema demasiado grande o demasiado pequeño que yo no pueda solucionar. Si tan solo confiaras en mí y me permitieras trabajar en tu vida. Podrías ver cosas maravillosas suceder. Clama a mí, hijo mío, con un corazón sincero y humilde. No importa cuán desordenado esté tu pasado, cuán desafiante sea tu presente o cuán incierto sea tu futuro. Yo soy el Dios que puede hacerlo todo posible. Yo soy el Dios que puede cambiar tu tristeza en gozo y revertir tu situación. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. No temas pedirme lo imposible. No te preocupes por los detalles. Por el cómo o el cuándo. Solo clama a mí y confía en que haré lo que es mejor para ti. Escucha mi voz en lo profundo de tu ser y sigue mi guía. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Solo ten fe y paciencia. Yo estoy trabajando en tu vida y haciendo cosas que son más grandes de lo que puedes imaginar. Recuerda que eres mi hijo amado y que tengo un plan para ti. Un plan que es perfecto y que te llevará a un futuro brillante. Un futuro donde podrás ver y experimentar mis maravillas. Un futuro donde podrás experimentar la plenitud de mi amor, mi gracia y mi poder. Solo tienes que clamar a mí y dejarme trabajar en tu vida. No te preocupes por tus debilidades o limitaciones. Yo soy el Dios que hace fuerte al débil. Rico al pobre y sano al enfermo. Así que no te preocupes más. Solo confía en mí y permíteme trabajar en tu vida. Así podrás ver cómo mis poderosas manos hacen cosas increíbles a través de ti. Hijo mío, hija mía, una vez más te digo, clama a mí y confía en mí. No temas, porque estoy contigo. No te desanimes. Porque estoy obrando a tu favor. Haciendo cosas grandes en tu vida. Solo sigue adelante, siguiendo mi voz y mi guía. Verás como todo lo que pensabas que era imposible se hace realidad delante de tus ojos. No te desanimes si la vida te parece difícil en este momento. Yo estoy aquí para ti. Así que clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pues yo soy el Dios que puede hacer lo imposible posible. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Amén. Cree, solo cree. Nada impedirá que yo te bendiga. Mantén la calma, hijo e hija. No te angusties ni te afanes por todo aquello que no puedas controlar. No te precipites a hacer las cosas a tu manera. Deja que yo me encargue de las cosas que resultan imposibles para ti. Solo ten fe y déjame ayudarte. Así como los vientos y tormentas paran inmediatamente al oír mi voz, también calmaré esos mares de dudas en tu corazón. No tienes que desesperarte. Ven a mí ahora mismo. Que yo te daré el descanso que necesitas. Arrancaré todas esas ideas y temores que vuelan en tu cabeza. Quiero darte paz en tus días y tranquilidad en tus noches. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Eres heredero de muchas bendiciones. Sin embargo, a veces lo olvidas. Le das más importancia a tus temores. A situaciones que nunca van a suceder. Te intimidas ante personas que en realidad nada te pueden hacer. Por favor, hijo, ten calma. Te lo pido otra vez, no pongas atención a las noticias o amenazas que el enemigo quiere infundir. Recuerda que yo soy tu Dios y Padre. Quien tiene la primera y última palabra sobre tu destino. Así que, aunque el enemigo se levante contra ti, yo estaré contigo. Aunque sientas que el mundo se cae a tu alrededor. Y tengas que sufrir las consecuencias de tus propios errores, no temas. Yo te protegeré del mal. Yo cuidaré de ti y no dejaré que nada malo te pase. Seré tu escudo, tu roca fuerte y tu protección. Mi amor te envolverá y te cubrirá de los ataques del maligno. Créelo, hijo, pues en este mismo momento estoy sanando tus heridas. Estoy llevando todo el dolor y tristeza que hay en ti. Deja que mi amor disipe todo el menosprecio con el que fuiste marcado. Estoy borrando aquellas cicatrices que sufriste a manos de los que te fallaron. Créeme, hijo. Yo estoy orando por tu ser. Te estoy fortaleciendo y te estoy dando sabiduría para que sepas caminar por sendas de amor y justicia. Déjame ayudarte, déjame llevarte al cumplimiento de todos tus sueños. Deja que mi espíritu te lleve a tu destino de bendición y prosperidad. Hoy yo te restauro y te levanto para ser un instrumento de mi amor. Desde hoy, llevarás mi luz a los que viven en tinieblas. Darás libertad a los cautivos y esperanza a los oprimidos de corazón. Irás en mi nombre y nada ni nadie te detendrá. Pues yo he puesto en ti la capacidad y el potencial para lograrlo. No tengas miedo en dar pasos de fe. No te intimides cuando, al hacer mi obra. El enemigo quiera robar tu paz. Él intentará destruir tus sueños y será como una piedra en tu zapato. Más tú, sé fuerte y valiente, pelea como buen soldado de Jesucristo. Resiste a los dardos del enemigo. Vence el mal con el bien y lograrás grandes cosas. Recuerda que te amo y que mi Santo Espíritu mora dentro de ti. Él te guiará y te mostrará el camino por el cual debes andar. Si en algún momento de tu vida te sientes débil y vuelves a fallar. Tranquilo, tranquila, porque yo te volveré a levantar. Yo nunca te dejaré. Jamás me apartaré de ti, querido hijo, querida hija. Siempre estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Jamás apartaré mi mirada de ti. Yo jamás romperé mi pacto contigo. Siempre lucharé por ti. No dejaré que nadie te arrebate de mis manos. Solo confía en mí. Entrégame cada rincón de tu ser y te prometo que nadie te podrá separar de mi amor. Ni siquiera el peligro, enfermedad, hambre o desnudez. Ninguna de estas cosas te podrá separar de mi amor. Solo ten fe, que tu voluntad sea inquebrantable. Yo cuidaré de ti, de tu familia y de todos aquellos que te rodean. Te daré un futuro bendecido, prosperado y seguro. No descansaré hasta haber cumplido mi propósito en ti. Hoy te bendigo y te declaro libre de toda opresión. Hoy pongo en tu interior nuevas fuerzas para que puedas pararte firme. Recibe mi fortaleza, recibe mi paz y recibe el descanso que tanto necesitas. Hoy empieza una nueva etapa para ti. Una etapa que vivirás sin miedo, sin dudas y con el poder de mi espíritu en ti. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida, hijo mío. Escucha mis palabras y atiende mi voz. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, donde estoy contigo desde el principio de tus días. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Hoy quiero decirte que ya no tienes por qué estar triste, afligido o preocupado. Clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida. No importa cuán grande y pesada sea tu carga. Cuán desesperanzado te sientas. Siempre estoy aquí, y para ti. No hay problema demasiado grande o demasiado pequeño que yo no pueda solucionar. Si tan solo confiaras en mí y me permitieras trabajar en tu vida. Podrías ver cosas maravillosas suceder. Clama a mí, hijo mío, con un corazón sincero y humilde. No importa cuán desordenado esté tu pasado, cuán desafiante sea tu presente o cuán incierto sea tu futuro. Yo soy el Dios que puede hacer lo todo posible. Yo soy el Dios que puede cambiar tu tristeza en gozo y revertir tu situación. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. No temas pedirme lo imposible. No te preocupes por los detalles. Por el cómo o el cuándo. Solo clama a mí y confía en que haré lo que es mejor para ti. Escucha mi voz en lo profundo de tu ser y sigue mi guía. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Solo ten fe y paciencia. Yo estoy trabajando en tu vida y haciendo cosas que son más grandes de lo que puedes imaginar. Recuerda que eres mi hijo amado y que tengo un plan para ti. Un plan que es perfecto y que te llevará a un futuro brillante. Un futuro donde podrás ver y experimentar mis maravillas. Un futuro donde podrás experimentar la plenitud de mi amor, mi gracia y mi poder. Solo tienes que clamar a mí y dejarme trabajar en tu vida. No te preocupes por tus debilidades o limitaciones. Yo soy el Dios que hace fuerte al débil. Rico al pobre y sano al enfermo. Así que no te preocupes más. Solo confía en mí y permíteme trabajar en tu vida. Así podrás ver cómo mis poderosas manos hacen cosas increíbles a través de ti. Hijo mío, hija mía, una vez más te digo, clama a mí y confía en mí. No temas, porque estoy contigo. No te desanimes. Porque estoy obrando a tu favor. Haciendo cosas grandes en tu vida. Solo sigue adelante, siguiendo mi voz y mi guía. Verás como todo lo que pensabas que era imposible se hace realidad delante de tus ojos. No te desanimes si la vida te parece difícil en este momento. Yo estoy aquí para ti. Así que clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pues yo soy el Dios que puede hacer lo imposible posible. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Amén. Cree, solo cree. Nada impedirá que yo te bendiga. Mantén la calma, hijo e hija. No te angusties ni te afanes por todo aquello que no puedas controlar. No te precipites a hacer las cosas a tu manera. Deja que yo me encargue de las cosas que resultan imposibles para ti. Solo ten fe y déjame ayudarte. Así como los vientos y tormentas paran inmediatamente al oír mi voz, también calmaré esos mares de dudas en tu corazón. No tienes que desesperarte. Ven a mí ahora mismo. Que yo te daré el descanso que necesitas. Arrancaré todas esas ideas y temores que vuelan en tu cabeza. Quiero darte paz en tus días y tranquilidad en tus noches. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Eres heredero de muchas bendiciones. Sin embargo, a veces lo olvidas. Le das más importancia a tus temores. A situaciones que nunca van a suceder. Te intimidas ante personas que en realidad nada te pueden hacer. Por favor, hijo, ten calma. Te lo pido otra vez, no pongas atención a las noticias o amenazas que el enemigo quiere infundir. Recuerda que yo soy tu Dios y Padre. Quien tiene la primera y última palabra sobre tu destino. Así que, aunque el enemigo se levante contra ti, yo estaré contigo. Aunque sientas que el mundo se cae a tu alrededor. Y tengas que sufrir las consecuencias de tus propios errores, no temas. Yo te protegeré del mal. Yo cuidaré de ti y no dejaré que nada malo te pase. Seré tu escudo, tu roca fuerte y tu protección. Mi amor te envolverá y te cubrirá de los ataques del maligno. Créelo, hijo, pues en este mismo momento estoy sanando tus heridas. Estoy llevando todo el dolor y tristeza que hay en ti. Deja que mi amor disipe todo el menosprecio con el que fuiste marcado. Estoy borrando aquellas cicatrices que sufriste a manos de los que te fallaron. Créeme, hijo, yo estoy llorando por tu ser. Te estoy fortaleciendo y te estoy dando sabiduría para que sepas caminar por sendas de amor y justicia. Déjame ayudarte, déjame llevarte al cumplimiento de todos tus sueños. Deja que mi espíritu te lleve a tu destino de bendición y prosperidad. Hoy yo te restauro y te levanto para ser un instrumento de mi amor. Desde hoy, llevarás mi luz a los que viven en tinieblas. Darás libertad a los cautivos y esperanza a los oprimidos de corazón. Irás en mi nombre y nada ni nadie te detendrá. Pues yo he puesto en ti la capacidad y el potencial para lograrlo. No tengas miedo en dar pasos de fe. No te intimides cuando, al hacer mi obra. El enemigo quiera robar tu paz. Él intentará destruir tus sueños y será como una piedra en tu zapato. Más tú, sé fuerte y valiente, pelea como buen soldado de Jesucristo. Resiste a los dardos del enemigo. Vence el mal con el bien y lograrás grandes cosas. Recuerda que te amo y que mi Santo Espíritu mora dentro de ti. Él te guiará y te mostrará el camino por el cual debes andar. Si en algún momento de tu vida te sientes débil y vuelves a fallar. Tranquilo, tranquila, porque yo te volveré a levantar. Yo nunca te dejaré. Jamás me apartaré de ti, querido hijo, querida hija. Siempre estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Jamás apartaré mi mirada de ti. Yo jamás romperé mi pacto contigo. Siempre lucharé por ti. No dejaré que nadie te arrebate de mis manos. Solo confía en mí. Entrégame cada rincón de tu ser y te prometo que nadie te podrá separar de mi amor. Ni siquiera el peligro, enfermedad, hambre o desnudez. Ninguna de estas cosas te podrá separar de mi amor. Solo ten fe, que tu voluntad sea inquebrantable. Yo cuidaré de ti, de tu familia y de todos aquellos que te rodean. Te daré un futuro bendecido, prosperado y seguro. No descansaré hasta haber cumplido mi propósito en ti. Hoy te bendigo y te declaro libre de toda opresión. Hoy pongo en tu interior nuevas fuerzas para que puedas pararte firme. Recibe mi fortaleza, recibe mi paz y recibe el descanso que tanto necesitas. Hoy empieza una nueva etapa para ti. Una etapa que vivirás sin miedo, sin dudas y con el poder de mi espíritu en ti. Querido hijo, escucha atentamente mis palabras. En ellas encontrarás sanación, fortaleza y todo lo que necesitas. Tengo tantas promesas para ti, y te envío mensajes cada día porque quiero llenar tu fe hasta que desborde. Cuando ores, siéntete confiado en todo lo que te he prometido. Eres digno, eres mi amado hijo, mi amada hija. Mereces felicidad, y por eso te sigo pidiendo que me escuches. Cada palabra nutre y renueva tu alma. Cuando escuchas mi voz, eleva tu espíritu de la tristeza y la desesperación. Las pruebas, las luchas, la enfermedad y el dolor pueden ser pesados, pero no tienen que agobiarte para siempre. En la luz de mis palabras siempre encontrarás libertad. No tienes que cargar las mismas cargas todo el tiempo. Tu pasado no define tu futuro, eres importante para mí y para los que te rodean. Debes vivir, seguir luchando y creyendo con todas tus fuerzas. Debes elevarte por encima de todo lo que te perturba ahora y mantener estas promesas cerca de tu corazón. Di estas palabras en voz alta para que no las olvides. Hoy te insto a que mantengas mi amor en tus pensamientos cada día, porque tus enemigos intentarán ensuciar tus sentimientos, desanimarte y hacerte renunciar a todo. Pero tú te mantendrás fuerte contra estos ataques, a través de la oración, la fe y reflexionando sobre este amor sagrado que nunca te ha dejado. Pase lo que pase, este amor nunca te dejará. Después de escuchar este mensaje, cubre tu rostro con las manos. Siente el calor de tu aliento y la textura de tu piel. En ese momento, percibe una emoción divina fluyendo a través de tus manos, envolviendo todo tu ser. Estarás lleno de alegría y energía tras escuchar mis palabras. Te unjo con este aceite sagrado, limpiando las emociones que roban tu paz. Hijo mío, con lágrimas te insto a que aceptes mi amor. Tus enemigos siempre te mentirán, tratando de engañarte. ¿Cómo podría abandonarte cuando te he dado todo? No estás olvidado ni solo en un desierto árido, no estás en el fondo de un abismo profundo. Yo me mantengo firme en mis promesas. Estaré contigo en días de alegría y noches de prueba. Pondré mi mano sobre tu hombro y siempre te recordaré que mi Espíritu Santo dentro de ti es más fuerte que cualquier desafío o ataque. Eres muy importante para mí. Presto atención a todo lo que haces, piensas y me pides. Con cada paso que das, te protejo y te apoyo. Hoy te doy una fe sobrenatural e irrompible. Aprende a esperar milagros que te asombrarán. Todo es posible para aquellos que me entregan su vida. Evita el mal, aférrate a mi palabra y cree de verdad que te concederé todo lo bueno que me pidas. Las pruebas que enfrentas te harán más fuerte. Los problemas que surgen serán oportunidades para descubrir nuevas bendiciones. Da gran importancia a mis palabras y deja que mi sabiduría guíe tu camino. No te dejes llevar por los enredos de este mundo ni te desalientes por sus engaños. Recuerda, nunca abandono a quienes amo. Aunque a veces parezca que tus problemas se acumulan, siempre recuerda que soy tu padre amoroso, que desea tu éxito en todo lo que haces. Mi objetivo es remover tus obstáculos y darte fortaleza. Te concederé mi sabiduría sobrenatural que te ayudará a lograr tus metas y a realizar tus sueños. No te rindas ante los obstáculos ni ignores todo lo que has logrado. No pases por alto las oportunidades que te he dado. Si abrazas mis palabras, serás un faro de luz en la oscuridad, un testamento de mi amor y gracia. Por tu dedicación y deseo de conocerme mejor, abriré las puertas y ventanas del cielo para ti y tu familia, derramando sobre ustedes maravillosas bendiciones. Ya has visto lo bueno que puedo ser, pero te aseguro que aún mayores y más hermosas cosas están por venir. Si aceptas mis palabras, experimentarás verdadera felicidad y éxito en todos tus esfuerzos. Confía en mí, y tú, junto con toda tu casa, serás salvo. Cree en mi palabra, y tu pasado quedará atrás. La tristeza que sientes hoy desaparecerá y nunca volverás y confías en mi poder para realizar milagros sobrenaturales. Así que aférrate a esta fe. Tráeme tus planes, deseos y sueños, y yo te ayudaré. Llámame y te responderé. Refúgiate bajo mi protección cuando te sientas abrumado. Estoy aquí para aliviar tus cargas y traer paz a tu corazón. No pienses en mí como un amigo lejano, eres increíblemente valioso e importante para mí. Sal afuera, mira hacia el sol que brilla sobre ti y las nubes que te protegen de su calor. Existen porque eres muy preciado para mí. Los cielos, la tierra, el universo, las estrellas, todo fue creado para tu disfrute, para hacerte sentir profundamente bendecido. Sin embargo, habrá momentos en los que tu vida parecerá estancada, cuando los problemas y los conflictos pesen sobre ti, y puedas pensar erróneamente que no hay salida, que a pesar de tus oraciones, la bendición prometida sigue eludiéndote. Ahora dame todas tus dudas restantes y apoya tu cabeza en mi hombro. Mi amor se manifestará justo donde estás. Aunque enfrentes desafíos hoy, sentirás mi presencia. Mis palabras sanarán tu tristeza y calmarán tu ansiedad. Mi amor aclarará tu visión y abrirá tus ojos espirituales. La armonía dominará tu hogar. Te mostraré un futuro lleno de paz y tranquilidad. Muchos de los desafíos que enfrentas están allí para fortalecer tu fe, para ayudarte a conocerme mejor y para mostrarte que soy un Dios real y todopoderoso. Nada es demasiado difícil para mí. A través de mi sacrificio en la cruz y mi resurrección, te he dado salvación eterna. En el ámbito espiritual, estás sentado a mi derecha. Te he bendecido con una herencia y las herramientas que necesitas para una vida sumamente bendecida. Ahora creerás y empezarás a mirar tu futuro con fe. El enemigo intenta usar la culpa y el remordimiento que sientes por errores del pasado en tu contra, pero ya has puesto todos tus pecados ante mí. Mi poderosa sangre te ha limpiado. A través de mi palabra, la gracia y el poder de mi resurrección, eres perdonado. Yo he visto cada una de tus luchas, y he estado contigo en los momentos más difíciles. Aunque a veces no puedas verme o sentirme, estoy obrando a tu favor. Mis tiempos son perfectos, y aunque sientas que la espera es larga, todo está ocurriendo en el momento adecuado. Confía en mi plan y en mi propósito para tu vida. Quiero que recuerdes algo muy importante, tus lágrimas no han sido en vano. Cada oración, cada clamor ha llegado a mí, y he escuchado cada palabra que has pronunciado en los momentos de dolor. Estoy trabajando para transformar todo ese sufrimiento en gozo, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te desanimes si ves que otros avanzan más rápido que tú. Lo que tengo preparado para ti es único, y aunque parezca que el proceso es lento, el resultado será glorioso. Mantente firme, sigue confiando en mí, porque las bendiciones que vienen sobre tu vida superarán todas tus expectativas. Muy pronto, abriré puertas que antes estaban cerradas. Te pondré en lugares donde jamás imaginaste estar, y te rodearé de personas que te ayudarán a cumplir el propósito que he trazado para ti. No te detengas, no dejes que el miedo te paralice, porque yo voy delante de ti, despejando el camino y llevándote a un destino de éxito y bendición. Antes de salir del video, escribe amén en los comentarios y recibe las bendiciones de Dios hoy. Dale me gusta, comparte este mensaje con tus amigos y familiares, suscríbete al canal, y hasta el próximo video. Este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte directamente al corazón y recordarte que no temas. Mi fuerza te sostiene en todo momento, y mi amor nunca te abandona. Tu milagro tiene fecha de cumplimiento. Esa petición que hiciste se hará realidad en mi tiempo perfecto. Tú sabes que yo no fallo, que no miento, y te voy a dar siempre lo mejor. Ningún envidioso podrá quitar de tus manos esta preciosa bendición, nada ni nadie podrá robarte esta promesa divina. Solo te pido una fe firme. Sigue anclado a mi palabra, léela de día y de noche, en tus días tristes y en tus días alegres. Entre más creas, más pruebas y obstáculos puedes encontrar. Pero tú sabes que tienes mi ayuda, que tu bendición viene y nadie la puede detener. Yo nunca voy a darte cosas que te lastimen, nunca pondré en ti una promesa imposible de realizar. Un camino de bendición se abre ante ti, y puertas que estuvieron cerradas se abrirán de par en par. Si me pides pan, no te daré una piedra, si me pides de beber, no te daré aguas amargas. Mis promesas y bendiciones son grandes para tu vida. Soy tu padre, y quiero lo mejor para ti. No estoy pensando en castigos ni en pruebas sin sentido. Muchos creen que lo malo que les sucede es por mí, y viven aidados y peleando. Pero aún así, yo los amo. No estoy enojado con nadie, cada día los despierto con la luz del sol, les doy aliento, vida y la oportunidad de caminar por el camino verdadero. Quiero que hoy creas con más fuerza en lo que tengo preparado para ti. Pues tu milagro se llevará a cabo. Ninguna de tus palabras ha sido en vano, has orado con fervor, y yo responderé con acción. No permitas que la necedad del mundo contamine tu espíritu ni caigas en las trampas del maligno, pues sus caminos son tentadores, pero su fin es de muerte y destrucción. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero tú sigue firme. Escudriña mis escrituras, como un fiel soldado en la batalla. No dejes de creer en mis promesas, pues verás muchos milagros, serás rodeado de favores y misericordias. Estoy aquí, con los brazos abiertos, esperando llenar tu corazón con mi amor y rodearte de mi santo espíritu. Quiero que sigas siendo agradecido. No dejes la oración, sigue alimentándote de mi palabra. En mis sagradas escrituras encontrarás el camino que debes recorrer. Y aunque no todo será fácil, habrá días buenos y malos, en todo esto yo estaré contigo. Mantente atento a mis palabras, pues en tu vida mi poder y mi amor se manifestarán. La fecha de tu milagro está cerca. Tengo bendiciones para ti que te harán sentir feliz. Voy a abrir puertas que estuvieron cerradas, a transformar el desierto en campos verdes donde fluye leche y miel. Quiero escuchar de tus labios lo que tu corazón necesita, porque todo lo que me pidas en oración con un corazón sincero llegará a ti. Cree en lo que te digo, pues yo no miento. Enciende tu fe, sonríe, que al despertar verás mi promesa cumplida. En tus mejillas correrán lágrimas de alegría, porque aunque tu fe haya sido pequeña, ha sido suficiente para traerte hasta aquí. Me entregaste tu corazón, y así como hice con mis hijos en el pasado, así haré contigo, te cubriré con mi preciosa sangre y estarás protegido de todo mal. Sé que eres una persona noble, y veo bondad en tu corazón. Cada vez que ayudas a tu prójimo, veo en ti una luz que brilla. Te daré lo que me pidas, porque sé que no pedirás cosas vanas. Traeré felicidad a los tuyos, a los enfermos les daré sanidad, y habrá armonía en tu hogar. El pan nunca faltará en tu mesa, te ganarás el día a día con un trabajo digno, y siempre tendrás lo necesario. Recuerda, amado hijo, amada hija, que todo está en mis poderosas manos. Si crees sin haber visto, tu bendición será multiplicada. Es fácil creer cuando ves, pero la verdadera prueba de fe es creer sin ver, confiando en que tu Padre Celestial te concederá los deseos de tu corazón. Mi voluntad es que prosperes, que seas feliz, que vivas en abundancia. Yo te sostendré, te llevaré de la mano por verdes y delicados pastos, donde podrás descansar. Así que levántate y confía, sigue mirando mis caminos, no te apartes de mi senda. En el nombre de mi amado hijo Jesús, amén. Hay algo que debes saber, una poderosa bendición se acerca a ti. Sé que a veces sientes que nadie puede entender lo que estás atravesando, que gritas desde lo profundo de tu ser sin que nadie te escuche. Pero en medio de tus problemas, quiero que sepas que aquí estoy, con los brazos abiertos, listo para escucharte y ofrecerte mi consuelo. Estoy aquí para sanarte, para guiarte hacia un renacer, para hacer de ti una persona feliz, dichosa y plena. Estoy comprometido a llevarte a través de la oscuridad que te agobia hacia la luz radiante de amor y esperanza que siempre he prometido. Solo necesitas poner tu confianza en mí, y yo haré el resto. Déjame, por favor, consolarte. Permíteme secar tus lágrimas con mi amor incondicional y abrazarte en medio de tu dolor. Ven a mí, ven a mis brazos amorosos. Te llevaré a un lugar de paz y seguridad, donde encontrarás descanso para tus cargas. No me ignores, por favor, ni te cierres a la posibilidad de ser sanado y renovado. Permíteme ser ese faro de luz que ilumina tu incertidumbre y guía tus pasos en momentos de sombra. Sé que hay cicatrices profundas en tu corazón, marcas invisibles de un pasado que ha dejado huellas. Estas heridas necesitan ser sanadas, y yo estoy aquí para ayudarte a sanar cada una de ellas, para hacerte sentir renovado. No te he llamado a una vida de llanto y sufrimiento, sino a una vida de alegría, de plenitud, de dicha. Quiero que comprendas que es mi voluntad que experimentes la felicidad más genuina, que disfrutes de cada momento que la vida te brinda. Mi deseo es que florezcas en un jardín de abundancia. Confía en mí y deja que te guíe hacia todas las cosas buenas que te esperan, un futuro brillante, lleno de promesas, donde tus sueños y anhelos se convierten en una hermosa realidad. Te amo con un amor que trasciende lo humano, un amor que va más allá de lo que puedes imaginar. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar las circunstancias. Nada puede separarte de este amor profundo y verdadero. Ven a mí, acércate y permíteme consolarte, sanarte y ayudarte a encontrar la felicidad que buscas. Créeme con todo tu corazón. Mi amor por ti nunca fallará. Solo confía en mí, y verás como tu vida es transformada de una manera que nunca imaginaste. Prometo que nunca te decepcionaré, nunca te dejaré. Estaré en cada paso de tu camino, en cada decisión, en cada dolor que superes. Tú eres un ser maravilloso, en ti está mi luz. No dejes que las sombras del pasado la apaguen. Deja que mi poder te haga brillar como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese futuro, querido hijo, es posible. Ese futuro es tuyo, si decides abrir tu corazón y permitir que mi amor lo transforme todo dentro de ti. Yo puedo hacer que tu vida de un giro de 180 grados, y hacer de ti la persona que estás destinada a ser, alguien próspero, dichoso y feliz. Solo ven a mí, y confía en que cada vez que sientas el peso del mundo sobre tus hombros, yo estaré ahí, esperando que me permitas llevar el peso que no te pertenece. Así que, en este día que comienza, toma un momento para respirar profundamente y sentir mi amor que te rodea. Confía en que mi amor es una fuerza poderosa, una energía transformadora que puede cambiarlo todo. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, recordándote que no temas. Mi fuerza te sostiene en todo momento, y mi amor nunca te abandona. Acompáñame en esta reflexión, donde descubrirás cómo estoy contigo en cada paso, brindándote valentía, paz y fortaleza. En los momentos más oscuros, permite que estas palabras te llenen de esperanza y renueven tu espíritu. No te pierdas esta poderosa revelación que cambiará tu vida. Hijo mío, hija mía, te he visto y te he escuchado en los momentos de angustia. Cuando las olas de la vida han querido arrastrarte, cuando el temor ha llenado tu corazón y te ha hecho dudar de lo que eres capaz de hacer, hoy vengo a ti con un mensaje claro y firme, no temas. Yo soy tu Dios, y mi fuerza te sostiene en todo momento. Desde que te formé en el vientre de tu madre, ya te conocía. Sabía cada uno de tus pasos, cada una de tus luchas y también cada uno de tus triunfos. Nunca has estado solo, ni lo estarás. Yo he caminado a tu lado, y aunque a veces sientas que no me ves, estoy más cerca de lo que puedes imaginar. Confía en mí, yo soy tu refugio cuando las dificultades parecen insuperables. Recuerda lo que ya te dije, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es para ti. Hoy quiero que la tomes y la guardes en tu corazón. Mi poder es infinito, mi amor es eterno, y te estoy cubriendo con mi manto de paz. Quizás has enfrentado situaciones que te han hecho dudar, momentos en los que el dolor o la incertidumbre te han nublado la mente. Pero te digo, no temas, porque cuando estás débil, es cuando mi fuerza se perfecciona en ti. No te he dejado, no te he abandonado. Estoy aquí, sosteniéndote, fortaleciéndote y dándote nuevas fuerzas, como las del águila, para que puedas seguir adelante. Sé valiente, porque estoy contigo. Sé que a veces es difícil mantener la valentía cuando las olas de la vida se levantan, pero hoy te pido que seas valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Recuerda a Josué, a quien le dije, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas. Estas palabras no fueron sólo para él, son también para ti. Cada paso que das está bajo mi cuidado. Yo he trazado el camino delante de ti, y aunque no siempre lo entiendas, debes confiar en que todo lo que hago es para tu bien. Mi amor por ti es más profundo que el océano y más vasto que los cielos. No hay lugar al que puedas ir donde mi amor no te siga. Así que levanta tu cabeza, hijo mío, hija mía, y sé valiente. Yo estoy contigo, mi presencia te acompaña en todo momento, y nada te podrá separar de mi amor. Mi fuerza es tu fortaleza. ¿Te has sentido débil últimamente? ¿Has pensado que no puedes continuar? Déjame recordarte lo que dice mi palabra, yo doy esfuerzo alcanzado, y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. No estás sólo en esta batalla. Mi fuerza es tuya. Cuando sientas que no puedes más, cuando tus rodillas tiemblen y tu corazón se desespere, clama a mí, y yo te daré nuevas fuerzas. Como le dije a Pablo, también te digo a ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si sientes que estás caminando en un desierto seco, recuerda que soy yo quien hace brotar agua en el desierto y ríos en la soledad. No importa cuán agotado estés, no importa cuán grandes parezcan tus problemas, yo soy más grande que cualquier circunstancia. Yo soy tu roca, tu escudo, tu fortaleza en tiempos de tribulación. Camina en fe, no en temor. El miedo es una emoción poderosa, lo sé, pero no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que recuerdes estas palabras cada vez que el miedo intente controlar tu vida. No permitas que el miedo te paralice, porque yo estoy contigo en cada situación, en cada desafío. Estoy a tu lado. Camina en fe, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando los gigantes se levanten, cuando las murallas parezcan infranqueables, pon tu confianza en mí, y verás como esos gigantes caen y esas murallas se derrumban. No tienes que luchar solo, porque yo peleo tus batallas. Yo soy tu protector, tu defensor, y no hay nada ni nadie que pueda contra mí. No desfallezcas, mi propósito se cumplirá. Puede que a veces te preguntes, ¿por qué, Dios, por qué me está pasando esto? Sé que las pruebas no siempre son fáciles de entender, pero te aseguro que todo tiene un propósito. Lo que estás viviendo ahora, aunque doloroso, está preparando algo mucho mayor en tu vida. Mi promesa es que a los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien. No desfallezcas, porque yo tengo planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un tiempo y una razón. Aunque a veces te sientas perdido o confundido, confía en mí. Yo soy el alfarero y tú eres la arcilla. Estoy moldeándote, estoy perfeccionando tu vida para que cumplas con el propósito que tengo para ti. Imagina, hijo mío, hija mía, que mis manos están siempre extendidas hacia ti, listas para sostenerte en cualquier momento. No hay caída tan grande que yo no pueda levantar, no hay oscuridad tan profunda de la que no pueda rescatarte. Cuando sientas que no puedes más, cuando las cargas del mundo pecen sobre tus hombros, ven a mí. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En mí encontrarás descanso para tu alma. Te sostendré en mis brazos, como un padre amoroso sostiene a su hijo. No tienes que cargar todo solo. Déjame ser tu refugio, tu descanso y tu fuerza. Nunca te abandonaré. Quiero que guardes en tu corazón esta promesa, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque todos te abandonen, aunque el mundo se vuelva en tu contra, yo siempre estaré contigo. No hay nada que pueda separarte de mi amor, y nunca permitiré que caigas más allá de lo que puedas soportar. Estoy contigo en cada momento, en cada paso que das. Recuerda cómo caminé con mis discípulos en medio de la tormenta. Aunque el viento soplaba fuerte y las olas se levantaban, yo estaba allí. Cuando parecía que todo estaba perdido, me levanté y calmé la tormenta. Así es también en tu vida. Puede que las tormentas sean feroces, pero no olvides que estoy contigo en la barca. A mi palabra, toda tormenta se calmará. Te amo con amor eterno. Por encima de todo, quiero que recuerdes esto, te amo con un amor eterno. Mi amor por ti no tiene fin, no tiene límites. Es un amor que lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo y lo vence todo. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos, y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Mi amor por ti es incondicional y eterno. Incluso cuando fallas, cuando cometes errores, sigo amándote con la misma intensidad. Estoy aquí para ti, esperando siempre con los brazos abiertos, listo para abrazarte y restaurarte. Como el padre que espera al hijo pródigo, yo también espero por ti. Siempre dispuesto a recibirte y a celebrar tu regreso. Hijo mío, hija mía, no temas. Este mensaje es para ti. Hoy quiero hablarte directamente al corazón, recordándote que no temas. Mi fuerza te sostiene en todo momento, y mi amor nunca te abandona. Acompáñame en esta reflexión, donde descubrirás cómo estoy contigo en cada paso, brindándote valentía, paz y fortaleza. En los momentos más oscuros, permite que estas palabras te llenen de esperanza y renueven tu espíritu. No te pierdas esta poderosa revelación que cambiará tu vida. Hijo mío, hija mía, te he visto y te he escuchado en los momentos de angustia. Cuando las olas de la vida han querido arrastrarte, cuando el temor ha llenado tu corazón y te ha hecho dudar de lo que eres capaz de hacer, hoy vengo a ti con un mensaje claro y firme, no temas. Yo soy tu Dios, y mi fuerza te sostiene en todo momento. Desde que te formé en el vientre de tu madre, ya te conocía. Sabía cada uno de tus pasos, cada una de tus luchas y también cada uno de tus triunfos. Nunca has estado solo, ni lo estarás. Yo he caminado a tu lado, y aunque a veces sientas que no me ves, estoy más cerca de lo que puedes imaginar. Confía en mí, yo soy tu refugio cuando las dificultades parecen insuperables. Recuerda lo que ya te dije, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es para ti. Hoy quiero que la tomes y la guardes en tu corazón. Mi poder es infinito, mi amor es eterno, y te estoy cubriendo con mi manto de paz. Quizás has enfrentado situaciones que te han hecho dudar, momentos en los que el dolor o la incertidumbre te han nublado la mente. Pero te digo, no temas, porque cuando estás débil, es cuando mi fuerza se perfecciona en ti. No te he dejado, no te he abandonado. Estoy aquí, sosteniéndote, fortaleciéndote y dándote nuevas fuerzas, como las del águila, para que puedas seguir adelante. Sé valiente, porque estoy contigo. Sé que a veces es difícil mantener la valentía cuando las olas de la vida se levantan, pero hoy te pido que seas valiente, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Recuerda a Josué, a quien le dije, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas palabras no fueron sólo para Él, son también para ti. Cada paso que das está bajo mi cuidado. Yo he trazado el camino delante de ti, y aunque no siempre lo entiendas, debes confiar en que todo lo que hago es para tu bien. Mi amor por ti es más profundo que el océano y más vasto que los cielos. No hay lugar al que puedas ir donde mi amor no te siga. Así que levanta tu cabeza, hijo mío, hija mía, y sé valiente. Yo estoy contigo, mi presencia te acompaña en todo momento, y nada te podrá separar de mi amor. Mi fuerza es tu fortaleza. ¿Te has sentido débil últimamente? ¿Has pensado que no puedes continuar? Déjame recordarte lo que dice mi palabra, yo doy esfuerzo alcanzado, y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. No estás sólo en esta batalla. Mi fuerza es tuya. Cuando sientas que no puedes más, cuando tus rodillas tiemblen y tu corazón se desespere, clama a mí, y yo te daré nuevas fuerzas. Como le dije a Pablo, también te digo a ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si sientes que estás caminando en un desierto seco, recuerda que soy yo quien hace brotar agua en el desierto y ríos en la soledad. No importa cuán agotado estés, no importa cuán grandes parezcan tus problemas, yo soy más grande que cualquier circunstancia. Yo soy tu roca, tu escudo, tu fortaleza en tiempos de tribulación. Camina en fe, no en temor. El miedo es una emoción poderosa, lo sé, pero no te he dado un espíritu de cobardía, te he dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero que recuerdes estas palabras cada vez que el miedo intente controlar tu vida. No permitas que el miedo te paralice, porque yo estoy contigo en cada situación, en cada desafío. Estoy a tu lado. Camina en fe, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Cuando los gigantes se levanten, cuando las murallas parezcan infranqueables, pon tu confianza en mí, y verás como esos gigantes caen y esas murallas se derrumban. No tienes que luchar solo, porque yo peleo tus batallas. Yo soy tu protector, tu defensor, y no hay nada ni nadie que pueda contra mí. No desfallezcas, mi propósito se cumplirá. Puede que a veces te preguntes, ¿por qué, Dios, por qué me está pasando esto? Sé que las pruebas no siempre son fáciles de entender, pero te aseguro que todo tiene un propósito. Lo que estás viviendo ahora, aunque doloroso, está preparando algo mucho mayor en tu vida. Mi promesa es que a los que me aman, todas las cosas les ayudan a bien. No desfallezcas, porque yo tengo planes de bien para ti, para darte un futuro y una esperanza. Todo lo que ocurre en tu vida tiene un tiempo y una razón. Aunque a veces te sientas perdido o confundido, confía en mí. Yo soy el alfarero y tú eres la arcilla. Estoy moldeándote, estoy perfeccionando tu vida para que cumplas con el propósito que tengo para ti. Imagina, hijo mío, hija mía, que mis manos están siempre extendidas hacia ti, listas para sostenerte en cualquier momento. No hay caída tan grande que yo no pueda levantar, no hay oscuridad tan profunda de la que no pueda rescatarte. Cuando sientas que no puedes más, cuando las cargas del mundo pesen sobre tus hombros, ven a mí. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En mí encontrarás descanso para tu alma. Te sostendré en mis brazos, como un padre amoroso sostiene a su hijo. No tienes que cargar todo solo. Déjame ser tu refugio, tu descanso y tu fuerza. Nunca te abandonaré. Quiero que guardes en tu corazón esta promesa, nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque todos te abandonen, aunque el mundo se vuelva en tu contra, yo siempre estaré contigo. No hay nada que pueda separarte de mi amor, y nunca permitiré que caigas más allá de lo que puedas soportar. Estoy contigo en cada momento, en cada paso que das. Recuerda cómo caminé con mis discípulos en medio de la tormenta. Aunque el viento soplaba fuerte y las olas se levantaban, yo estaba allí. Cuando parecía que todo estaba perdido, me levanté y calmé la tormenta. Así es también en tu vida. Puede que las tormentas sean feroces, pero no olvides que estoy contigo en la barca. A mi palabra, toda tormenta se calmará. Te amo con amor eterno. Por encima de todo, quiero que recuerdes esto, te amo con un amor eterno. Mi amor por ti no tiene fin, no tiene límites. Es un amor que lo soporta todo, lo cree todo, lo espera todo y lo vence todo. No hay nada que puedas hacer para que te ame menos, y no hay nada que puedas hacer para que te ame más. Mi amor por ti es incondicional y eterno. Incluso cuando fallas, cuando cometes errores, sigo amándote con la misma intensidad. Estoy aquí para ti, esperando siempre con los brazos abiertos, listo para abrazarte y restaurarte. Como el padre que espera al hijo pródigo, yo también espero por ti. Siempre dispuesto a recibirte y a celebrar tu regreso. Hijo mío, hija mía, no temas. Clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida, hijo mío. Escucha mis palabras y atiende mi voz. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón, donde estoy contigo desde el principio de tus días. Incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Hoy quiero decirte que ya no tienes por qué estar triste, afligido o preocupado. Clama a mí y yo te responderé. Haré cosas grandes en tu vida. No importa cuán grande y pesada sea tu carga. Cuán desesperanzado te sientas. Siempre estoy aquí, y para ti. No hay problema demasiado grande o demasiado pequeño que yo no pueda solucionar. Si tan solo confiaras en mí y me permitieras trabajar en tu vida. Podrías ver cosas maravillosas suceder. Clama a mí, hijo mío, con un corazón sincero y humilde. No importa cuán desordenado esté tu pasado, cuán desafiante sea tu presente o cuán incierto sea tu futuro. Yo soy el Dios que puede hacer lo todo posible. Yo soy el Dios que puede cambiar tu tristeza en gozo y revertir tu situación. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. No temas pedirme lo imposible. No te preocupes por los detalles. Por el cómo o el cuándo. Solo clama a mí y confía en que haré lo que es mejor para ti. Escucha mi voz en lo profundo de tu ser y sigue mi guía. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Solo ten fe y paciencia. Yo estoy trabajando en tu vida y haciendo cosas que son más grandes de lo que puedes imaginar. Recuerda que eres mi hijo amado y que tengo un plan para ti. Un plan que es perfecto y que te llevará a un futuro brillante. Un futuro donde podrás ver y experimentar mis maravillas. Un futuro donde podrás experimentar la plenitud de mi amor, mi gracia y mi poder. Solo tienes que clamar a mí y dejarme trabajar en tu vida. No te preocupes por tus debilidades o limitaciones. Yo soy el Dios que hace fuerte al débil. Rico al pobre y sano al enfermo. Así que no te preocupes más. Solo confía en mí y permíteme trabajar en tu vida. Así podrás ver como mis poderosas manos hacen cosas increíbles a través de ti. Hijo mío, hija mía, una vez más te digo, clama a mí y confía en mí. No temas, porque estoy contigo. No te desanimes, porque estoy obrando a tu favor, haciendo cosas grandes en tu vida. Solo sigue adelante, siguiendo mi voz y mi guía. Verás como todo lo que pensabas que era imposible se hace realidad delante de tus ojos. No te desanimes si la vida te parece difícil en este momento. Yo estoy aquí para ti. Así que clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pues yo soy el Dios que puede hacer lo imposible posible. Yo soy el Dios que puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Amén. Cree, solo cree. Nada impedirá que yo te bendiga. Mantén la calma, hijo e hija. No te angusties ni te afanes por todo aquello que no puedas controlar. No te precipites a hacer las cosas a tu manera. Deja que yo me encargue de las cosas que resultan imposibles para ti. Solo ten fe y déjame ayudarte. Así como los vientos y tormentas paran inmediatamente al oír mi voz, también calmaré esos mares de dudas en tu corazón. No tienes que desesperarte. Ven a mí ahora mismo. Que yo te daré el descanso que necesitas. Arrancaré todas esas ideas y temores que vuelan en tu cabeza. Quiero darte paz en tus días y tranquilidad en tus noches. Tú eres mi hijo, eres mi hija. Eres heredero de muchas bendiciones. Sin embargo, a veces lo olvidas. Le das más importancia a tus temores. A situaciones que nunca van a suceder. Te intimidas ante personas que en realidad nada te pueden hacer. Por favor, hijo, ten calma. Te lo pido otra vez, no pongas atención a las noticias o amenazas que el enemigo quiere infundir. Recuerda que yo soy tu Dios y Padre. Quien tiene la primera y última palabra sobre tu destino. Así que, aunque el enemigo se levante contra ti, yo estaré contigo. Aunque sientas que el mundo se cae a tu alrededor. Y tengas que sufrir las consecuencias de tus propios errores, no temas. Yo te protegeré del mal. Yo cuidaré de ti y no dejaré que nada malo te pase. Seré tu escudo, tu roca fuerte y tu protección. Mi amor te envolverá y te cubrirá de los ataques del maligno. Créelo, hijo, pues en este mismo momento estoy sanando tus heridas. Estoy llevando todo el dolor y tristeza que hay en ti. Deja que mi amor disipe todo el menosprecio con el que fuiste marcado. Estoy borrando aquellas cicatrices que sufriste a manos de los que te fallaron. Créeme, hijo. Yo estoy orando por tu ser. Te estoy fortaleciendo y te estoy dando sabiduría para que sepas caminar por sendas de amor y justicia. Déjame ayudarte, déjame llevarte al cumplimiento de todos tus sueños. Deja que mi espíritu te lleve a tu destino de bendición y prosperidad. Hoy yo te restauro y te levanto para ser un instrumento de mi amor. Desde hoy, llevarás mi luz a los que viven en tinieblas. Darás libertad a los cautivos y esperanza a los oprimidos de corazón. Irás en mi nombre y nada ni nadie te detendrá. Pues yo he puesto en ti la capacidad y el potencial para lograrlo. No tengas miedo en dar pasos de fe. No te intimides cuando, al hacer mi obra. El enemigo quiera robar tu paz. Él intentará destruir tus sueños y será como una piedra en tu zapato. Más tú, sé fuerte y valiente, pelea como buen soldado de Jesucristo. Resiste a los dardos del enemigo. Vence el mal con el bien y lograrás grandes cosas. Recuerda que te amo y que mi santo espíritu mora dentro de ti. Él te guiará y te mostrará el camino por el cual debes andar. Si en algún momento de tu vida te sientes débil y vuelves a fallar. Tranquilo, tranquila, porque yo te volveré a levantar. Yo nunca te dejaré. Jamás me apartaré de ti, querido hijo, querida hija. Siempre estaré a tu lado en las buenas y en las malas. Jamás apartaré mi mirada de ti. Yo jamás romperé mi pacto contigo. Siempre lucharé por ti. No dejaré que nadie te arrebate de mis manos. Solo confía en mí. Entrégame cada rincón de tu ser y te prometo que nadie te podrá separar de mi amor. Bendigo y te declaro libre de toda opresión. Hoy pongo en tu interior nuevas fuerzas para que puedas pararte firme. Recibe mi fortaleza, recibe mi paz y recibe el descanso que tanto necesitas. Hoy empieza una nueva etapa para ti. Una etapa que vivirá sin miedo, sin dudas y con el poder de mi espíritu en ti. Amén.